Pase de liberatoria con un emocionante encuentro de vuelta en pocos minutos. Los Pumas de Luram estarán enfrentando a Santos Laguna. Como locales disfrutaron y sacaron una ventaja, pero ahora como visitante las cosas se pueden llegar a complicar. Yo creo que a pesar de eso se los ve con gana y con ganas de darle una alegría al público. Buena pelota entre líneas, hay chance. Pase bastante peligroso. Nadie logra llegar a esa pelota. Jugada que no termina en nada y ya lo rechazaron fuertemente. Rivas. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. A volar esa pelota. Se cruza bien para tapar la pelota. Para alejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Por ahí está bueno para meter el centro. ¿Será que se viene el gol ahora? Se metió justo a tiempo. Y con elegancia revienta la pelota. Diego Valdés. Interceptando el pase. Zaldívar. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Es buena esa pelota. ¡Traviseño! ¡Gol! ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? El gol que les da la ventaja en la serie, Mario. Pero queda partido y lo tienen que saber aguantar. Sí, yo creo que ahora las emociones se tienen que tranquilizar. Ya consiguieron lo que buscaban. Ahora hay que saber cuidarlo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ahí van los pelotas en el área. ¡Mendoza! Diego Valdés. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Pablo Barrera. ¡Cuidado con él que puede ser! ¡Atento en el segundo palo! La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Se viene bien pegadito la raya. Los que quieren meterle en diagonal. Esto puede terminar en gol. ¡Gol! ¡Gol! Y por ahora el marcador está dos a cero. ¡Rodriguez! ¡Ahí se le fue la moncha! Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. ¡Mendoza! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Ha parado muy bien el arquero! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Perder la carga y regalar medio gol! ¡Mendoza! ¡Luis Quintana! ¡Mendoza! ¡González! ¡Buena la entrada pero la pelota sigue ahí! ¡Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron! ¡Gompossi puede ser! ¡Muy bien la defensa que interviene en el último instante! ¡Diego Valdés! ¡Y ahí avanza con la pelota! ¡Se está vistiendo de genio! ¡Oh! ¡González! ¡Y para eso están los porteros! ¡Para tapar esas pelotas! ¡Mendoza! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Hay peligro en el paseo! ¡Qué goloso! ¡Gol! ¡No le va a mochar la culpa! ¡Lo quiero! ¡Estaba solo delante de él! ¡Por eso lo habían dejado solo! ¡Pelota en profundidad! ¡La velocidad del jugador! ¡Y encima termina en gol! ¡El partido por ahora! ¡2 a 1! ¡Diego Valdés! ¡Ha recuperado ya los pelotos para su equipo! ¡González! ¡Pase bastante peligroso! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Balor interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! ¡Tapa bien el cintro! ¡Ha conseguido despejar la pelota! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá! ¡Mendoza! ¡Gol! ¡El resultado de ir a apurar arriba, al contrario! ¡Logran recuperar la pelota cerca del área! ¡Y así lo transforman en gol! ¡La conclusión notable de un momento genial de inspiración! ¡Cintro fenomenal desde la derecha! La izquierda la tiene para caminar, ahora la derecha la usa por dos. Así como lo pensaba, así lo terminó ejecutando. Esas oportunidades no se pueden escapar. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, dos a dos. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Torres. Rivas. Víctor Malcorra. Atentos, que hay falta. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va a dar el chito al arco. Hace bien en quedarse con la pelota y el por tiro. Rivas. Rivas. Medina. Rivas. Ahí se le fue la bolcha. González Gromposi puede ser Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Ojo con este pase y ahora González Era buena la intención pero les cortan el balón Pablo Barrera Hay peligro en el pase, ojo A la próxima a ver si le pega bien Atento que desde ahí le puede pegar Está bien parado para el centro del área Le pega la pelota Se ha cruzado y el disparo no pasa De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Se abre camino sin problemas Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Atento con este lateral que puede generar peligro Y ahí el balón de nuevo al compañero Cuidado que puede terminar en gol La pelota sigue con vida Gran atajada González Nuevamente una pelota El compañero no regala una Cuidado con esto puede ser Corta bien esa pelota A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito a la raya Ojo que cayó en el rival Pero no la tienen fácil para salir Esto puede terminar en gol Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó ¿Qué hizo el arquero? Esta la va a pagar caro Es un artista con la pelota Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Si hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas de técnico Valdés Richo se sigue en juego ¡Listo! Una había hecho el arquero Mario Pero ya dos le fue imposible Es que era muy complicada esa pelota Para poder retenerla La quiso desviar No fue mucho Y le costó el gol 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Regalado el balón Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Rivas Pase bastante peligrosa Esta puede ser Tiene buena técnica Pero lograrlo Fuera la pelota Mendoza Víctor Valcorra ¿Será que se viene el gol ahora? Le ha sacado el balón Con el libro de texto En la mano Ahí se viene la transición A toda velocidad 10 minutos Para que se termine el partido Habrá que entender Este cambio de algún lugar Porque estaba teniendo Un muy buen partido Será para hacer algún ajuste táctico Pero es Uno de los que menos pensábamos Iba a dejar la cancha Hay peligro en el pase Ojo Oportuna intervención Levantando el balón Perdieron la pelota Crucial intervención Para quedarse con la pelota Diego Valdez Diego Valdez Mendoza Víctor Valdez Víctor Valdez Hermosa asistencia Y peligro González Y la pelota Que se pierde Por poco Era el momento justo De hacer el gol Pero Bernardo Ahí van los pelotas En el área Ojo con este pase Y ahora Ahí se le fue la boncha Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos González Ahí se va La espalda De la defensa Y va a llegar al arco Hace muy bien Su trabajo Este partiro Abrazos en el banco El pitazo final Que confirma Su boleto A la siguiente instancia La espalda